El capítulo comienza con Bart despidiéndose de sus juguetes de una forma muy grotesca por la razón que los trata como si fuera cualquier cosa que no sirviera desde destruirlo con juguetes hasta con el auto del abuelo y ya que están hecho puré empaca el jajón en frente de Marge porque los van a obsequiar y por hacer ese buen acto de buena voluntad Marge le regala el muñeco de radiactivo agradándole la idea a Bart cuando de repente sale el radiactivo y Krusty el payaso le explica con los demás juguetes que tenga cuidado porque lo puede desaparecer en instantes y bien lo dijo Krusty y Bart empieza la tortura contra el muñeco radiactivo quien en segundos lo olvida explotando el mismo en el microondas dándole todos el sentido pésame de lo que le ha pasado diciendo Stacy y Malibu que deben hacer algo de inmediato llegando al anochecer poniéndose todos de acuerdo en llevarse a Bart a la casita del árbol donde todos le tienen una sorpresa cuando el mismo despierta diciéndole que por qué ha sido tan cruel con todos ellos apareciéndose de inmediato Milhouse también y reclamándole por su perrito glu glu y como vemos a Stacy y Malibu no le tiemblan las manos en hacerle la cirugía a Bart y ya terminado todos se quedan viendo la nueva reacción de Bart quien Lisa lo acompaña quedando sorprendida su Sissy por la nueva apariencia y actitud de Bart avisándole a la familia de inmediato quienes los mismos lo llevan con el Dr. Hilbert y este saca sus conclusiones diciendo que Bart ha sido mutilado dejando desconcertada la familia al timba calvo sopenco de Homero y a March en la zona se levantó a Du IV Gracias.